1 hora, 19 minutos, 7 segundos fue el tiempo del generaleño en su participación en Michigan. Elia Cergarita fue parte de los 1,432 corredores que arrancaron la media maratón Randa River que se corrió en esa zona de Estados Unidos. Garita cruzó la meta en el puesto 15 y fue cuarto en su categoría, bajando el tiempo que tenía en esa distancia. Es una carrera de mucho prestigio ya que tiene más de 40 años de existencia. Gracias a Dios me fue muy bien, llegué a la posición 15 rompiendo mi tiempo personal. Garita destacó el trabajo en medio de la cantidad de atletas que tomaron la partida. Donde habían más de 1,400 corredores, para mí una experiencia muy bonita y algo que le ayuda a uno a crecer también. La experiencia vivida en suelo norteamericano en todos los sentidos fue otro aspecto que destacó el corredor. Y gracias a Dios aquí tuve la oportunidad de conocer mucho del clima, de la gente de acá, de la organización, de todo. La verdad que me siento muy contento y muy delicia seguir adelante y un saludo para todos allá en Costa Rica. Garita es uno de los atletas más destacados que tiene nuestro cantón. Garita. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias por ver el video.